Hola angelitos, bienvenidos a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a ver en esta lectura es las historias de amor para esta semana del 15 al 21 de julio vamos a estar leyendo gente que esté soltera, gente que esté buscando el amor también podría ser el caso de algún divorciado, separado, viudo, todos estos casos los vamos a estar uniendo en lo que sea la gente sola y buscando el amor y vamos a ver diferentes casos, vamos también en este caso con estas cartas de aquí a preguntar acerca de las exparejas a ver qué nos dicen las cartas, si regresa esa expareja, si debes buscarle, buscarla, si hay un retorno y también vamos a ver temas de parejas, a ver qué te depara esta semana con tu pareja a ver qué cosas hay y vamos a ver más de una historia de pareja porque a veces pues no es, no todas las historias tienen que ser exactas para ti tú sabes que la mejor forma de ver tu caso específico es revisándolo de forma personal pero vamos a tratar así con estas historias de acercarnos a lo que tú puedas estar viviendo como siempre escoge entre la vela verde, la vela rosa y la vela azul vamos a empezar nosotros con la vela rosa que es la que tengo en el centro y por eso justamente céntrate un momento, escoge cuál es tu vela y si quieres escucha el resto de velas porque a veces hay algún mensaje que justo puede ser aquel que te esté tocando en este preciso momento a ti así es que vamos a ver para mis angelitos que han escogido la vela rosa vamos a ver cómo te va a ir en el amor esta semana comenzamos con parejas y luego vamos a ver los casos de la gente que está sola buscando el amor así es que en el caso de la gente que está en pareja me vienen la verdad conversaciones que dan mucho fruto conversaciones sobre todo para sacar de plano, para eliminar de alguna forma los problemas que podáis esta conversación es bastante importante entre tú y tu pareja porque te aporta una visión de las cosas, una visión de la familia una visión de tu relación de pareja que no tenías en cuenta y que la verdad forma parte de tus sueños o sea tu pareja te va a estar diciendo justo lo que tú querías lo que querías saber, aquello a donde querías llegar así es que es muy importante esta conversación y vas a tener mucho provecho vamos a ver otras parejas, otras parejas cómo están a ver, en este caso vamos a ver otras parejas que están viviendo una situación de digamos que hay uno de los miembros de la pareja que la verdad no se ha portado muy bien puede haber engañado o mentido a la pareja pero se comporta de una forma tan servicial se comporta de una forma tan sumisa y sobre todo cuando la otra parte quiere conversar con él o con ella que realmente nadie se da cuenta de lo que pasa la relación sigue pero no te creas digamos esa persona que te escucha esa pareja digamos la persona que sí que es bastante correcta en esta relación le da mucho que pensar en esa conversación que tiene contigo ¿vale? por más que es como decir ¿por qué está tan sumiso? ¿por qué está tan sumisa? ¿qué estará haciendo? ¿vale? ahí está el punto exparejas vamos a ver exparejas exparejas a ver si hay posibilidad de reencuentro yo tengo un retorno con esta expareja que se puede estar hasta comunicando te puede estar mandando un mail un whatsapp o algo similar cuidado esta persona ha terminado relación con alguien y lo que está pensando es en venir hacia ti pero no con la intención de me he dado cuenta que eres el amor de mi vida sino vamos a divertirnos vamos a ver si levanto el ánimo un clavo saca otro clavo ojo con eso ¿vale? solteros gente sola a ver si me encontráis el amor esta semana ¡guau! 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 increíble increíble tengo la boda el sacerdote los amantes pero ojo hay alguien ojo hay alguien que se puede estar entrometiendo en esta relación yo veo una mujer con dos hombres no vaya a ser que esta persona está comprometido comprometida ¡ojo! ¡ojo con eso! sin embargo hay una pasión muy intensa que se forja entre vosotros ¿vale? aquí está ya el compromiso pero también ¡ojo! mírate que esta persona esté soltera soltera ¿vale? vamos a ver qué nos dicen las cartas en otra historia para gente que está buscando el amor ¿ves? ahí está el enamoramiento que en realidad es una aventura pasional nos explican un poquito lo mismo de las otras pero las otras nos dan la posibilidad de que sí de que sí realmente pase algo este algo sincero en estas directamente nos dicen cuidado para los solteros es solamente una aventura no te vayas a enamorar solamente es pasión ¿vale? venga vamos a ver qué pasa con mis angelitos que hayan escogido la vela azul vamos a ver angelitos que hayáis escogido la vela azul ¿cómo van a estar esas parejas de la vela azul? a ver situaciones delicadas estas semanas puedes tener la oportunidad de crecer en pareja ¿vale? lo que se ve son grandes impedimentos peleas y fuertes por terceras personas que se entrometen en la relación por un lado podría ser alguien como una especie de suegra o una especie de arpía ¿vale? un amante cualquier cosa similar que se pueda estar entrometiendo en tu relación pero pues que por otro lado las cartas me hablan de unas reacciones muy infantiles entre vosotros y dice la clave para sostener y mantener esta relación es la fuerza el poder aguantar el poder soportar para luego poder hablar y discutir las cosas con calma ojo con eso porque las cartas dicen crece crece hazlo de otra forma eso no quiere decir que tengas que aguantar suegras ni espantasuegras o amantes no lo tienes que aguantar pero sí una conversación dice elevada porque en gran medida te vas a dar cuenta que tal vez no hay tal problema solamente son intromisiones ¿no? que no es lo mismo que tu pareja se busque un amante o un amante a que alguien busque a tu pareja y tu pareja no le haga caso ¿ves? que hay una diferencia pues aquí se puede estar mezclando todo a la vez y ahí es donde vienen los problemas ¿vale? vamos a ver otras parejas como están otras parejas otras parejas que pueden tener una semana vamos a decir como salir de un atasco salir de un atolladero salir de problemas yo veo una persona bastante triste pensando que la pareja le va a dejar o la pareja la va a dejar y que y que ya se sienten antes antes siquiera tal vez de pasar por el problema ya se están sintiendo mal comiéndose mucho la cabeza y tal vez esta semana te enteras que la pareja no se va justamente pero tú ya te montaste esa película entonces tal vez esta semana tú te vas a estar enterando de que las cosas no son tan malas como tú pensabas con tu pareja ¿vale? vámonos a ver tema de exparejas si hay si hay cierta conversación con alguna persona del pasado que intenta tener algo o tú intentas tener algo con esta persona hay un momento de llevarse bien hay un momento de recordar viejos tiempos hay un hasta podría haber un momento de un encuentro pero realmente las cosas no funcionaron en el pasado y tampoco funcionarán me dicen las cartas sí que puede haber un momento de pasión pero hay una tendencia en general no digo que es el 100% de los casos hay una tendencia en general a que la cosa no pueda funcionar tanto ¿vale? vámonos a ver tema a la larga a lo mejor esta semana te funciona pero a la larga vamos a ver tema de solteros gente sola que busca el amor yo no veo una buena semana para algunos vamos a ver qué nos dicen las otras cartas veo conversaciones con alguna persona yo no veo que salga nada yo no veo que te decides a por nadie veo que te rodea mucha gente pero es gente que a ti no te vale la pena puedes ver a alguna de estas personas pero tú mismo o tú misma vas a caer en que ninguna de estas personas te vale la pena yo veo ya te digo conversaciones con varias personas y efectivamente ves aquí nos lo muestra tristeza pena porque te puedes haber estado como enamorando de alguien pero que te das cuenta que es es alguien que no te vale la pena un poco sinvergüenza esta persona ¿vale? venga así es que no es una semana para para tener ya la pareja y vámonos a ver qué pasa con quienes hayan escogido la vela verde a ver qué suerte tenemos esta semana en el amor vela verde vámonos con las parejas cómo te va a ir en esta semana del 15 al 21 de julio oh qué interesante es una semana bastante apasionada una semana de unión con la pareja hay reuniones sociales mensajes que os mandáis yo veo a un hombre puede ser la pareja o la parte masculina de esta relación ¿sí? haciendo un poco de todo para tener una semana un poquito más apegada a ti a la pareja veo que realmente trama cosas tal vez os vais a cenar tal vez salís con amigos con amigas te manda mensajes un poquito subidos de tono y cuestiones así para avivar un poco la llama de la relación para meterle un poco de vidilla sal y pimienta entre vosotros puede ser una semana bastante bonita para esta pareja a nivel de otro tipo de parejas a ver yo veo una situación donde alguien se puede estar dando cuenta de que la pareja y me sale como un hombre esta pareja que parece tan correcto o tan correcta tiene algo con alguien que tú conoces me sale como si fuese una amiga tuya que resulta que no es tu amiga sino que es amiga de tu pareja ¿vale? puede ser en el caso masculino lo mismo tú pensar que tu pareja es una persona muy correcta y en eso darte cuenta que tal vez te está engañando o no está teniendo las respuestas adecuadas a los avances de alguna amistad tuya ¿vale? la verdad es que más vale que actúes con mucha cautela ¿sí? yo te veo sufrir directamente y a lo mejor te dice actúa con cautela indaga acerca del problema antes de que la bomba estalle ¿eh? exparejas hay una persona que piensa mucho en ti que piensa en venir a buscarte que piensa en enamorarte que piensa en 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 comunicarse contigo ¿sí? pero aquí hay un tema te dice piénsalo bien piensa bien quién es esta persona por qué se puede estar acercando a ti de alguna forma me salen dos mensajes importantes al final si no lo piensas bien si no meditas bien la situación puedes sufrir y por otro lado esta persona algo quiere no es tan sincero tan sincera como parece algo está buscando de ti muy aparte del amor esto es importante ¿vale? a ver qué gato encerrado hay por aquí vámonos con solteros gente sola que busca el amor y tengo la información de del poder empezar a salir con alguien con quien hay mucho feeling hay mucha hay mucha química sobre todo una química muy de piel con piel risas te lo pasas bien realmente te cambia la vida pero esta carta te dice algo esconde no es transparente en lo que te está diciendo o contando piensa bien porque al final terminarás ahuyentándole de ti o sea encontrarás de qué se trata y le vas a alejar de tu vida ¿vale? y vamos a ver otro tipo de solteros y otra gente está como una especie de amor platónico soñando y queriendo tener algo con alguien hay alguien que conoces hay alguien que se te mete en la cabeza las cartas no me muestran más que sueños y romanticismo pero esto puede ser que hacia adelante porque esta es la lectura de esta semana puede ser que hacia adelante pues pase algo más angelitos os deseo una muy bonita semana y que el amor sobre todo llegue a vuestra vida un beso grande bye bye